¡Suscríbete al canal! Perteneciente a la franquicia de enfoque Dan Baku conocida como Touhou, este Marisa of Light Art of Moutime se nos presenta con un JRPG de enfoque clásico que introducirá mecánicas de rol de mesa como el uso de dados para llevar a cabo ciertas acciones. La historia comienza con la desaparición de la joven muchacha Marisa y la repentina aparición de un misterioso libro. Este hecho motivará que el jugador, encarnado por la joven Reimu, se disponga a examinar libros mágicos para averiguar el paradero de Marisa. Con fuerte inspiración en los juegos de rol de tablero tradicionales, el título dará bastante libertad al jugador, dejando a que este tome decisiones de manera constante para delimitar su camino y la investigación sobre Marisa. Con una estética de cuento bastante curiosa y una narrativa que promete ofrecer más de lo que parece, se nos introducirán también combates por turnos clásicos, afectados por la mencionada mecánica de dados de su enfoque principal. El juego es de momento una exclusividad de Steam, fijando su ventana de lanzamiento para algún punto de este año 2024. Continuamos con el anuncio de un par de clásicos de rol japones que resucitan en la consola de Nintendo Switch. Hablamos de Golden Sun 1 y 2. Nintendo ha sorprendido esta semana a la comunidad de fans de la clásica saga Golden Sun, al hacer publicar la introducción de las dos primeras entregas originarias de Game Boy Advance como regalo por la expansión de membresía de la suscripción online de Switch. Ambos juegos ofrecerán como veras versiones emuladas reescaladas a una resolución más alta, pero nada más. Este anuncio ha creado bastante controversia y hasta cierto malestar en la comunidad de Nintendo de la propia franquicia, ya que desde hace muchos años se ha estado pidiendo a Nintendo con mucha fuerza la remasterización o el relanzamiento de las dos primeras y más populares entregas de Golden Sun, pero en algún tipo de formato físico, al igual que lleva siendo costumbre en los últimos años. En vez de eso, la compañía nipona simplemente ha introducido ambos juegos digitales sin mejora alguna dentro de una expansión de membresía digital, sin comercializar los títulos ni siquiera de manera independiente. Esto ha motivado las quejas generalizadas de una buena parte de la comunidad de jugadores fans de la saga, que apelarán a Nintendo para que hagan las cosas medianamente bien, y se trabaja en un lanzamiento digital en condiciones de este par de joyas atemporales del género. Retomando la noticia, ambos juegos estarán disponibles dentro de la mención de la expansión a partir del próximo día 17 de este mes de enero. Aunque ha sido una noticia agridulce, al menos más gente podrá vivir las increíbles aventuras de este par de JRPGs míticos de Game Boy Advance, ¿Y vosotros los habíais jugado en el pasado? Y seguimos con la fecha de lanzamiento final de Sandland, el último acción RPG de Bandai Namco. Anunciado hace ya más de un año, este Sandland es una adaptación de una de las novelas cortas del mangaka japonés Akira Toriyama, que ha trasladado su obra original a videojuego con su particular estética y diseños. Este Sandland nos introduce a un mundo bésertico donde humanos y demonios padecen la extrema escasez de agua. Encarnando al príncipe demonio Benzebu y a sus dos compañeros de fatigas, nos embarcaremos en una aventura para buscar el barantial legendario que según cuentan las historias, se encuentra escondido en algún punto del vasto desierto. El juego nos ofrece un enfoque de acto en RPG con la curiosa mecánica de creación de vehículos, permitiendo al jugador diseñar sus propios tanques, coches o cualquier vehículo a motor, para poder adentrarnos en las peligrosas dunas con el menor peligro posible. La noticia que nos ocupa es la fecha final del lanzamiento del título, que se ha fijado definitivamente para el 25 de abril en Japón y para el día 26 en el resto del mundo. Junto a la noticia del anuncio, se ha presentado también la lustrosa edición coleccionista de la entrega, que ya está disponible para reserva. De esta edición trae consigo el propio juego en su versión deluxe, una figura articulable del protagonista de unos 20 centímetros de altura, steelbook, 7 postales, pack de DLCs y una caja grande con ilustración exclusiva. Os recordamos que el título llegará a las consolas de Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC a través de Steam. Y terminamos el resumen semanal con el anuncio del lanzamiento de un JRPG que seguro no conocéis. Hablamos de Wisman's World Retry. Allá por 2005, el pequeño estudio nipón conocido como Cine Connections, lanzaba en la portátil de Nintendo DS un JRPG bastante interesante, llamado Wisman's World, que por desgracia se quedaría con una exclusividad en el país nipón. Hace cosa de un año, el mismo estudio anunció que estaban preparando una remasterización del título por su inminente 25 aniversario, y hace unos pocos días hemos recibido más información sobre este remaster y su lanzamiento. El juego nos traslada a una ciudad de maos que lleva aislada del resto del mundo por más de 100 años. Por un incidente desconocido, los habitantes de la ciudad perdieron los recuerdos de su pasado y sus propias identidades. Motivados por el afán de sobrevivir, los magos organizaron y empezaron a recorrer las mazmorras colindantes en busca de suministros y sobre todo en un intento de hallar la salida de aquel encierro. Después de tantos años sin éxito, los ciudadanos se han resignado a vivir sus monótonas vidas en relusión, hasta que un joven mago se lanza a la aventura con la esperanza de triunfar allá donde todos los demás fracasaron. Es así como da comienzo una interesante historia de fantasía, magia y hechicería, que nos llevará a adentrarnos en el peligroso laberinto de mazmorras. El sistema de combat escogido es el clásico rol por turnos de la entrega original, destacando la mecánica de fusión, mediante la cual los homúnculos de nuestro protagonista podrán fusionarse con los monstruos que derrotemos, dando lugar a una dinámica de fusión bastante interesante. Esta remasterización del juego traerá consigo una mejora gráfica evidente, nuevos temas musicales para la banda sonora, optimización de la interfaz y adaptación de las funciones táctiles de la versión original de Nintendo DS. De momento, el título solo tiene fecha de lanzamiento en Japón, siendo esta fijada para el 30 de mayo de este año en las consolas de PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch, apareciendo posteriormente también en Xbox One y Steam. Y hasta aquí, gente, el asunto de noticias roneras de esta semana. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para apoyar el contenido y compartirlo por vuestras redes sociales si podéis. Además, podéis apoyar el canal haciéndoos miembros o aportando algún donativo a través de la pestañita del banner de nuestra portada. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡A cuidarse, gente!